hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo géminis bueno mi queridísimo géminis pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental géminis vamos a ir comenzando y comenzamos con el trabajo géminis va a haber varios mensajes a lo largo de esta tirada en el trabajo llega tu seguridad marca un antes y un después algo bastante seguro para ti puede ser una recompensa puede ser un ascenso una nueva firma pero lo que sí está claro que es que recibes una noticia que te va a dar estabilidad y seguridad en el trabajo géminis que no estáis trabajando la posibilidad de volver a un lugar del pasado sabes que la tienes pero tú estás esperando otro tipo de triunfo géminis debes de esperar si puedes permitirte bueno es el lujo de esperar espera porque ese triunfo llegará dentro de tres meses si no quieres esperar o no puedes esperar yo te diría géminis ahí tienes esa oportunidad de volver a ese lugar del pasado a trabajar los géminis que tenéis un negocio hay ciertos obstáculos que estáis pasando ahora mismo que desestabilizan en cierto modo lo que es tú tú estabilidad y que económica o la estabilidad económica de tu negocio no pero estos obstáculos también veo que serán como solventados te puedo hablar de algo algo muy importante a lo largo del mes de agosto géminis algo que será muy importante para ti y para tu negocio que te traerá triunfo y calma vamos a continuar continuamos géminis con la economía tu economía géminis te sientes entre la espada la pared en una situación que tienes y no está vamos a ver no es una situación económica es de sobre algo físico que tú tienes y sientes que hay mentiras de por medio que se le están dando muchas vueltas a esta situación y demás si hablas sabes perfectamente que hay pelea hay discusión hay pelea o algo por el estilo yo te diría que esperarás a que se vayan dando todas todos los pasos que se tengan que dar para solucionar esta situación con eso físico que tienes que sabes que te puede dar un rendimiento lo que más nos gusta y nos gusta el tema sentimental vamos a comenzar con los géminis que estáis solteros espera que se volvió en frustración que se volvió estamos en otra onda ahora mismo géminis o comenzamos a estar en otra en otra onda en caer en la cuenta de algo en mirar de cara futuro de otra forma qué es lo que te desvía a ti de de géminis de la realidad a ver yo sé que tú eres que tú eres realista pero también sé que tu manera de ver el amor es diferente no qué es lo que te aleja a ti de esta realidad pues el tener muchísimas cosas en la cabeza o muchos perfiles en la cabeza y te tengo que ser sincera géminis y no quiero que te molestes conmigo y mirar lo que rodea eso es lo que bloquea deja de mirar lo que rodea en el momento que tú dejes de mirar lo que rodea vas a enfocarte más en algo seguro y en algo serio para ti si es que de verdad quieres una relación seria vamos a ver qué más vamos a ver qué posibilidad géminis de nuevas personas hay aquí que seguro que la hay vamos a ver con cuáles continuamos vamos a continuar con estas tiene géminis posibilidad de encontrar otra persona sí pero deja de pensar en el pasado deja de pensar de cuántas veces te dejaron tú si tiras de hemeroteca también has dejado entonces deja de pensar cuántas relaciones se han roto y por qué se han roto bien eso por un lado cambia ese chip cámbialo hace un cambio en tu vida quita todo de tu mente lo que te está estorbando lo que te está bloqueando cambios se avecinan de cara a futuro por supuesto que sí pero no todas las personas llegan a nuestra vida libres de pecados y por qué te digo esto porque a lo mejor hay que aceptar ciertas cuestiones o situaciones de esta persona que sabe que se acerca a tu vida que tiene que estar en comunicación con un es o con una es que está en otro lugar lejos pero hay algo de por medio que tiene que seguir teniendo esa comunicación hay gente que acepta estas cosas hay gente que es muy tajante para estas cosas y no las acepta entonces yo te diría aquí que intentaras aceptar ciertas cuestiones tú estás muy empeñado Géminis estás muy empeñado en cierto perfil pero luego esto se dará como la ley de murphy no y este es el problema Géminis que la persona que se acerca a tu vida precisamente a lo mejor no es el perfil que tú estás buscando exterior pero y lo interior y lo interior qué pasa con lo interior nos olvidamos de lo interior posibilidad de rehacer tu vida aquí está aquí está pero debemos de dejar esos bloqueos debe deshacernos de esos bloqueos muy importante vamos a ver cuándo llegaría esta persona yo si te voy a decir algo Géminis te veo en momentos en los cuales tú estás firmando algo muy importante para ti que puede ser muchas cosas en esos momentos que tú estás firmando algo quiero que recuerdes esto porque en esos momentos tú estás hablando con esta persona y te estás ya medio ilusionando en esos momentos vamos a seguir vamos a seguir mi queridísimo Géminis que estáis solteros movimiento de energía tajante rotundo porque tú lo decides así porque tú lo decides así con tu ayuda cambiarás muchas cosas y hará que se acerquen a tu vida o que tú mismo tú pensarás se ha acercado se ha acercado a mi vida otro tipo de personas pero a lo mejor tú mismo has hecho que se acerquen otro tipo de personas que busquen algo más serio que es lo que tú realmente estás buscando Géminis que es lo que te dice a ti una mujer que no soy yo precisamente otra mujer hay unas palabras que te ha dicho una mujer muy cercana a ti o que te dirá una mujer muy cercana a ti que te hace pensar todo esto que te estoy diciendo yo que te da que pensar que te caes en la cuenta es decir hostias pues yo tengo que hacer este tipo de cambios que son positivos para mí que son positivos para mi vida de que yo tengo que salir de esta situación los que no hicisteis el trabajo que dije en un vídeo anterior pedirle a Oshun muy importante pedirle a Oshun vamos a seguir Géminis solteros no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial relacionado con el amor pero ahora vamos a continuar con los Géminis que estáis casados los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios así se quedó no es que yo quisiera hacerlo así pero es que se quedó así ya está yo a veces actúo y creo que no soy yo la que actúo no sé ni qué pensar a veces Géminis vamos a continuar Géminis casados en convivencia y novios estáis preocupados por alguna situación os veo con cierta preocupación pero porque esta preocupación sabéis que a veces el éxito de las parejas nos provoca miedos a ver cómo le explico para que nos entendamos si yo tengo a mi pareja y resulta esto es un ejemplo no quiero que lo toméis al pie de la letra pues resulta que a mi pareja pues que le toca una lotería nos genera miedo nos genera miedo porque es que hay mucho lobo y mucha loba suelta entonces esto nos genera miedo miedo al abandono miedo a decepcionarnos con esta persona pero ahora ¿esto va a ser así realmente? vamos a verlo vamos a verlo mi queridísimo Géminis casados en convivencia y novios puedo hablarte del éxito que hay aquí y el éxito conlleva un desplazamiento un desplazamiento que puede conllevar perfectamente una distancia física bien esto sale aquí perfectamente pero eso no quiere decir que se vayan a cruzar otras personas yo no lo veo así que se vayan a cruzar otras personas por lo menos en esta tirada con el tiempo eso es otra cosa Géminis que estáis cada uno en vuestra casita veo mucha manipulación por parte de un varón en concreto y que esta persona ha impedido de que se den ciertas cosas que se deberían de haber dado en su momento bien pero continuáis con vuestro proyecto con con esta posible semi convivencia se continúa qué es lo que no continúa aquí qué es lo que no continúa el iros a vivir a otro país o a otra ciudad esto no continúa de momento no se puede pero por otras razones bien Géminis tengo que decir que veo también una lucha aquí entre dos personas el esposo la esposa y alguien familiar y aquí estamos en una lucha a ver quién puede más a ver quién tiene prioridad a ver quién es más prioritario esto es absurdo porque si estamos hablando de un lazo de sangre fuerte es absurdo porque uno siempre va a ser la esposa o el marido y la otra siempre va a ser la madre o el padre eso no te lo quitan y sobre todo la madre y el padre eso no te lo quitan ni con el agua caliente eso va a ser para ti y para toda la vida entonces hay cosas que hay que saber llevar hay que saber llevar necesitamos tener una conversación clara con la pareja sobre unos documentos que se tienen que arreglar relacionados con personas del pasado y a veces sentimos que nuestra pareja no nos está engañando en ese aspecto yo no veo que os esté engañando yo veo que más bien evade la conversación porque ahora mismo en estos momentos le incomoda esa conversación porque esta persona quiere ver el momento el momento exacto no quiere correr no quiere ir por delante bien vamos a seguir vamos a seguir mi queridísimo Géminis gracias casados en convivencia y novios y tienes miedo a lo que pienses a lo que digan sí si las cosas cambian en tu relación si las cosas es muy raro porque es esto es tener como un miedo si las cosas van bien es tener un miedo si las cosas van bien y no tiene por qué ser así tú tienes que mirar géminis que con esta persona ahora mismo estás tú ahora mismo a día de hoy estás tú no tengas miedo a los cambios y mucho menos géminis a los cambios positivos que se avecinan para uno de los dos sí pero tú ahora mismo estás con esa persona entonces ese cambio es para los dos vamos a seguir géminis con tu mensaje especial del amor no corras no corras géminis si el destino tiene cosas muy bonitas para ti pero tú no debes de adelantarte a nada nada por adelantarte ya te has tropezado varias veces no cometas el mismo error vamos a seguir seguimos géminis y ahora sí seguimos con tu salud y luego vamos a ver otro mensaje especial géminis que sea sabes que me gusta darte dos mensajitos tu salud géminis bueno géminis yo quiero que tú te cuides mucho las posibles infecciones de garganta está marcando muchísimo y mira que las infecciones de garganta ahora mismo ahora mismo la situación que estamos pues no serían buenas vale que te cuides eso las posibles infecciones te veo un poquito de mala circulación en géminis también veo otros de vosotros que habéis recibido buenas noticias sobre alguna preocupación que teníais con la salud pero anteriormente que habéis acabáis de recibir buenas noticias con eso vamos a seguir géminis ahora sí con ese mensaje general que quiero darte géminis qué es eso tan valioso que tú tienes no le des la espalda a eso tan valioso que tú tienes y que sabes que siempre 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 va a estar géminis te quiero dar un número y quiero que te quedes con el número 61 61 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti lo buscas como significado espiritual del número 61 y nada más que decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita te mando un besito fuerte géminis y nos vemos en el próximo vídeo